Esto es bien interesante, efectivamente, estas declaraciones de unidad nacional de parte de todo el abanico político es algo bastante insólito, digamos, en un país latinoamericano, particularmente en Ecuador, un país tan polarizado, sobre todo en los últimos años. Entonces, quisiera recordar para nuestros oyentes que el actual presidente de Novoa fue elegido a finales del año pasado, hace pocas semanas, digamos, para completar el periodo presidencial del presidente anterior que renunció. Entonces, no tiene un mandato completo de cuatro años en Ecuador, sino que es solamente un año y pocos meses más. Por esta razón, usted habla de febrero de 2025, que va a ser el año de las nueve elecciones. Así es, ¿no? Sí, exactamente. Y hay un hecho adicional en términos electorales. El presidente está convocando a una consulta popular, para lo cual ha enviado en dos paquetes distintos 20 preguntas a la Corte Constitucional para que se pronuncie y que muestre la conformidad respecto de las preguntas. Si la Corte Constitucional está de acuerdo con la formulación de las preguntas, eso pasa al Consejo Nacional Electoral, al CNE, para que convoque al proceso de consulta. Eso, en principio, empezaría en el mes de abril y tendría tres meses. De tal manera que los resultados tendríamos en junio o julio. Todo esto en el año electoral. En otras palabras, 2024 va a ser un año electoral exactamente igual como fue el 2023, que tuvimos dos elecciones. En febrero tuvimos las elecciones territoriales de provincias, de cantones y de parroquias. Y luego, en octubre, noviembre, las elecciones de presidente y de la Asamblea. Ese año, y esto hay que tener en cuenta, ese año fue el año más violento en términos de las elecciones que el Ecuador nunca antes había tenido. Se asesinaron a tres candidatos alcaldes, se asesinó a un candidato a la presidencia de la República, Villavicencio, Fernando Villavicencio, y se asesinó también a un candidato a la Asamblea. Yo me pongo a pensar. En ese momento no estuvieron sobrepuestas las dos elecciones. En este año se van a sobreponer la consulta y las elecciones nacionales. Si nosotros no tenemos una política explícita frente al proceso electoral en el que ya estamos viviendo, no me extrañaría que este sea un año más violento que el anterior y que le supere históricamente.